Llegó la Navidad y la celebramos con la vigésima octava clásica de triciclos y bicicleta del Llano, Copa Inder e Ibermeta. Celebra con nosotros la Navidad a través del deporte, el domingo 13 de diciembre, frente al Parque de la Vida, el evento más grande de los niños metenses. Participa porque siempre habrá un regalo para ti. Categoría de 2 a 8 años en triciclos y bicicletas, con el apoyo de... Combo, Combo, Caracol. Cofren, Hacemos Más por su Familia, Bedplay en los puntos de consuerte, Iluminación Villavicencio, Congente, Construyendo Futuro, Semillano, Semillas de Calidad, Llanogaz S.A., Evolución de la Energía, Olympic Shop, Todo en Patines, Zonas Azules de Permitido Parqueo, Arroz del Llano, El del Empaque Naranja, Ciclogalán, Ardila y Asociados Abogados, Consultores, Bioagrícola del Llano, Comprometidos Naturalmente, Electrificadora del Meta, Trabajamos con Energía. TDI Colombia, Industrias Alimenticias Carolina, Indacarol. Vive y disfruta la clásica de triciclos 2020. TDI Colombia,azon UbiCEal, El Estado Regula y S5, ¿ Forum de Esqueral? TDI Colombia, Gracias por ver el video. Ya vamos al inicio. Para los reglamentos de octavos, el rap es algo duro. El copo deportivo de cada golpe. Vamos a ver si de pronto nos solicitaron un listadito de estos participantes. Ahí los... ...concentrados. ...concentrados. Que no se metan, por favor, que no se metan. No se metan a la vía, por favor. No se metan, por favor, los copilistas. Entonces, se quedan tranquilos. ...que no les va a pasar absolutamente nada. Están encerraditos con el momento más. De manera que no les va a pasar absolutamente nada. Tenemos que la carrera... ...trastura, tranquila, sin problemas. Los otros papitos están por la parte de afuera Que la cita es Catechurí Que está transitando la primera competencia A la primera de la turba por favor ¿Cuál es el primer chiquilí Catechurí? Señor, señor Henry se va a funcionar del asunto A una niña de tercera Tiene cuarto Aquí están los campeones del futuro Seguro como uno que tiene ese no Que no dijeron a rey Estamos a nombre de Quintan Fletcherí El fútbol deportivo de Catechurí Un cociente conferencia Con el que animó a la del llama José Llano Con suerte Es el estado de la quinta Y el centro de la ciudad de Catechurí Muchimaderas y servicios De la provincia de Catechurí Y el otro Alcalde de Villa intenso La Universidad de San金取 Con la cantidad de這邊 El elección de la ciudad Diputado Javier Aloca Apagén Gato K después En ando Después pero para terminar esta competencia, por favor, papás, por favor, señor de la cachucha de la federación, bueno, la niña, a ver qué va a pasar, rojo que hay foto, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, sigue, 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 sigue participando, a ver, vamos, 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 tranquilidad con tranquilidad, que esta es una fiesta, es de los niños, no de los papitos, es la 28ª clásica de tres siglos y bicicletas del Yaro 215, que la corte, hice dos grabaciones o tres para que no queden espacios en blanco, siempre, y ya estaremos con la señal, con TDI Colombia, para que ustedes de casita, igualmente aquí, desde este punto, podamos observar esta carrera, ahí van los niños, también, con Llanogás y Biagrícola, Inda Carol, Olímpico y Choc, con Damaris García, y el truco número limitada, Millano TV y TDI, todos los patrocinadores, y muchas gracias, todas las entidades que apoyan. Señora, por favor, con usted tengo un problema, hey, amigo, venga hermano, con la orden, señora, 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 por favor, retírala, 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 retírala. A la Policía Nacional de Defensa Civil, Secretaría de Salud de Villavicencio, Inder, vamos a ver cómo va esta clásica, Néstor Monel Ramírez, el truco, bueno, sí señor, los niños van para la segunda vuelta, van por un pilar, al frente de carrera, Núbel, Nicolás Ayala, número 96, número 96, viene también Isabela Bancosa, también, vamos por qué vienen los ganadores, a ver qué van a pasar, viene Isabela, viene Juven, va a llegar, va a llegar Juven, número 96, y viene Isabela, número 68, primero Juven, segundo Isabela, a ver qué es el tercero, a ver, viene colgadito, el tercero, 79, 79, Ángel Matías Ceballos, número 79, otra niña, bueno, no alcanzamos a observar ahí, que es número 71, 71, 71, 71, descenza Samara Pidal, de una vez vamos pasando, el segundo cuadrado, es el de premiación, 84, este es el dictamen de los jueces, de la 18ª carrera, de triciclos y bicicletas, 13 de diciembre, categoría 2 a 4 años, sexto lugar, número 83, Samuel Santillana, Samuel, Samuel, venga para acá, Samuel, Samuel Santillana, ganador, número 83, hay dos niñas, una segunda y una de la cuarta, Diego, niño, de ahí para arriba, Samuel Santillana, prevenimos a Isabel Porras, quinto lugar, quinto lugar, aplauso, para Samuelito Santillana, no, 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 quinto lugar, número 84, Isabel Porras, Isabel Porras, número 84, quinto lugar, se prepara, Chelsea, Samara Vidal, o Chelsea, venga, entrega a Sané, Chelsea, Samara Vidal, quinto lugar, espérate, espérate, porque tengo que, por favor, levanten, me van dando el número en la mano, número en la mano, espérate, un minutico, quinto lugar, tercer lugar, tercer lugar, si ya se pueden bajar, tercer lugar, número 79, Ángel Matías Ceballos, aplausos, para Ángel Matías Ceballos, tercer lugar, Ángel Matías Ceballos, la jefe, de los jefes, se prepara, Isabel Abargoza Chavarro, a nombre de Edgar Andila Abargoza, te entregamos esa bicicleta, a nombre de Héctor Fabio Vélez, entrega Rosita, nuestra secretaria, ¿qué más tiene? ¿Sí? ¿3, 7? ¿Listo? ¿El aplauso? ¿Ya? Y, ven, ven por acá, esta es la tuya, esta es la tuya, y esta es la tuya, la supervisora de puerta, la supervisora de puerta, ¿te quieres este casco, y el número de 68, que salió ese fue, lo dejó? Llanogasi, vivencola de llano, indajado, Olimpichón, es que esa es la niña, de las campeonas, ingestró con su telé limitada, Millano TV y CBI, ya casi, ya casi salimos al aire, para que ustedes sigan, las señales directas, a las niñas, a las niñas, por favor, su entrega, es su premio, y a los chicos, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Se prepara la categoría, de 5 a 6, por favor, afuera, estar listos, tomar la distancia, y tener en cuenta, todas las medidas, de bioseguridad, rápido, rápido, que necesitamos desocupar, y piéname, la palabra desocupar, y la palabra corral, son los tiempos, corral, es una palabra del ciclismo, así se llama, y desocupar, es porque tenemos que, aislar la zona, y venga, hagámosle, a las sillas, todo ese sector, y todo este sector, la jefe de, desinfección, desinfección, ahí va, dos semestres, profesionales de desinfección, sí, allá asistimos, tal grado, sí, y todos los universitarios, gracias, señor sonido, señores de Cofren, a todas las logísticas, muy amables, Cofren, club con gente, Cofren, comercializado, del llano, arroz del llano, uy, me espera una, Ricardo, 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 a ver que nos diga algo, Diego Niño, porque está callado, Don Diego, analice la primera, la primera, digale, digale así, vamos contigo Niño, a la moto, haga el cambio, venga Diego, responda, ya, y otro niño, buenos días a usted, y a todas las personas, que nos están vinculando, con esta carrera, una carrera intensa, esta primera, la chica, que fue en el segundo lugar, que nos dio a lograr, en este momento, incluso, en varios momentos, de la competencia, estuvo por delante, del ganador, por ahí, el apoyo de los papás, me le notaba mucho, muy bien, ¿qué pasó? ya, ya seamos, fuimos, 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 ojo, la gente de Víder, ojo, la gente de Víder, comienza con las salidas, en las salidas, comienza, comienza, comienza a moverse, la competencia, cinco, seis años, en bicicleta, primera vuelta, muy bien, estamos en vivo, de Colombia, en vivo y en directo, desde el Parque de la Vida, de Compré, producción Escaballetti, a todos ustedes, que les amigrentes, presenta, la vigésimo octava, carrera, clásica, tres siglos y bicicleta, con producciones Escaballetti, ahí, el Caballero Galindo, Diego Niño, Henry Palsera, Héctor Manuel Ramírez, Andú, y todo el equipo creativo, le dan la bienvenida, en competencia acá, los niños, cinco a seis años, ustedes lo pueden observar ahí, categoría, cinco a seis años, estamos en esta, importante competencia, primera vuelta, y vamos a ver, de quién se trata, para pasar al primer lugar, al frente, número cincuenta y dos, pasa igualmente el niño, número cincuenta y cuatro, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, y pasa otro velocista, el número cuarenta y tres, este es el combo deportivo de Caracol, estamos portando en Colombia, con club, con gente, con frente, comercializador, nateliano, arroz, silenciado, con torne, el identificador, la terresta, interresta, iluminación, vila, distancio, última era, sin servicios, de la parte 20 de rubio, defensa civil, defensa civil, defensa civil, defensa civil, bueno, se enredaron los niños, y se cañeron allí, despacito, despacito, como dice la canción, bueno, Bueno, ya todo pasó. Tranquilo, tranquilo. Los niños se entregaron, sí. Se vieron mucho ahí la llanta de la bicicleta, así que vieron. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, ahí vienen los dos primeros. Segunda vuelta. Segunda, ¿cierto? Segunda vuelta, sí, señor. Segunda vuelta. Pasa al primero. 52, 54 y 43. 52, 54 y 43. Ángel Peña. Dilan Esteban Herrera. Y José Milton Larrota. Vienen al frente. Y todos los niños y niñas participantes. Entonces, Ángel Peña. Acordó el año pasado, cree que también ganó. Ya viene la Anderrecerá de última vuelta. La moto. Alcanzaron la moto, don Diego. Ese niño que viene de primeras, tiene con unas ganas. Muy bien. Sí, la moto es importante porque no toman mucha velocidad y se viva. Ojo. Tienen entonces para la tercera vuelta. El primero, el primero. Ángel Peña. Vamos a ver si pasa. Y cruza. Número 52, Ángel Peña. Y ahí está pasando el segundo. Ya pasa y cruza. Y tercero, el chiquiquín. 43. 43, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y también ganó. En esta categoría. Vienen los otros niños. Aquí todos. Son ganadores. Categoría. 5 a 6 años. En bicicleta. 5 a 6 años. Tres vueltas. Si ustedes de las demás categorías, por la parte exterior, pueden presentar la carrera. No se lo vayan. Vamos a acompañar a todos los niños. Les pide a ir añadir viendo a estos papás. Yo los aplaude. ¡Qué juicio de papás! ¡Qué papás se murió! ¡Qué bueno! A todos los papitos de esta categoría. Y así van a hacer. ¡Vamos en serie! ¡Bien hecho! Estamos ya en directo con ustedes. Quiero decir yo a todos los patrocinadores. Gracias a la gente de TV Colombia y de Miliano. Gracias. 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 Gracias de todo corazón por este evento. Gracias a todos los patrocinadores. Los apoyan. Agente. 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 Inmunización. Agente. Agente. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Se vinieron varios veces. Universidad Cooperativa de Colombia. Lugricantes del Llano. Diputado Javier Alanda. Conseguirán Walter Coff. De Marco. La fuerza que una. Recuentos. Cadenas. Y pillones. Con socios. Unas azules. Café. A Milagotas. Bicicletas. Alcruz. Ciclo. Galán. Diputado Javier Alvina. Ciclíaca Barbosa. Diputado Torfio Vélez. Diputado Javier Alanda. Yanaca. Y Valícola de Llano. Indacaron. Olípico. La Madre Gracía. Y a La Mena García. Les quiero un abrazo. Y a La Mena García. Y a la primera consultora. El Vini Cábala. Millano Televisión ITV. gracias a todos ustedes por el cariño a la policía nacional, a la defensa civil, a la Secretaría de Salud a todos estos chicos de la banda que ustedes han visto en imágenes son de lindes, hombres y mujeres comprometidos con una video licencia mejor, a COFREM gracias a COFREM por todo ese apoyo con mi base fundamental a con suerte a todos, a ITU y a mis compañeros de trabajo a los jueces a todos gracias, nos queda una terminamos esta, sigan ustedes un abrazo muchas gracias a los reyes, caballero carindo ha terminado entonces esta segunda carrera y ustedes están viviendo en directo aquí a través de TV Colombia, también con Multilaeras y Servicios en el 4 de junio todos los patrocinadores y muchas gracias a la policía Nacional de Colombia y me agradezco de este momento de frente a la Secretaría de Salud de Villavicencio Instituto Municipal de Deportes y Administración INDER ya vendrá entonces la premiación toda esa información que se está viviendo aquí a través del canal TDI Colombia con la señal de los que foramos nuestros futuros deportistas que veremos ojalá muy pronto ojalá muy pronto en las grandes vueltas yo digo por favor papás en la categoría 5-6 pasan los niños al corral y ustedes se les quedan afuera en este corral el papá no va aquí mi amigo el niño se va para allá a la premiación sí con su cita o con la voz o su cita como quieran los papás se les quedan acá los niños todos los que están ahí ellos ya saben cuál es su número y si no el papá le dice mira pasa todos los papás se les quedan aquí nunca había encontrado a los papás tan juiciosos como ese este es el topo deportivo de Cana Colby con TDI Colombia clásica de los vecinos y vecinos con con gente con frente especializadora del piano arroz del piano con suerte electrificadora del meta y de remeta iluminación de yo encendio Kinder Universidad Comercial de Colombia al ubicante deiano diputado Javier Alanda concejal Walter Penalco respuestas cadenas y pijones consorcios de las azules café águila roja los amigos de conferencia el sonido a ver si les pueden bajar un poquitito el volumen a la música porque nos tapa toda la transmisión de TDI ahí está bien exacto bicicletas hay doctor doctor diputado el tutorial diputado Javier que me saludar a la gente de los orificantes del piano entre otras cosas las camisetas de campeón las camisetas de campeón la gente de los orificantes es el niño que están aquí atendiendo el calor todo usted es hijo de un macho está rico aquí lo que más si o bien tranquilo porque acá se nos traen el regalo se recupera completamente esta es la transmisión de TDI Colombia del parque de la vida con fe en las clásicas de recintos y bicicletas todos los años para esta fecha y gracias a Dios que se pudo realizar en esta época difícil que está pasando el mundo entero con todas las medidas que dio seguridad se acaba se acaba de dar un dato muy bonito ocho primos de apellido Benito que es una familia han competido todos en los diferentes años así que un abrazo para esa familia que ha sido le dan con la carrera pero sobre todo le dan con sus hijos porque esto es para que se diviertan ¿cómo? marcan la rota también se la valgo a ellos también un abrazo grande esto es de familia si ustedes vieron una vez hace como un año se me acercó un niño en la calle y me dijo ¿usted no se acuerda de mí? no señor le dije no me dijo yo gané la segunda carrera y me dije ¿cómo? y me dio el año y ya no señor conmigo si toro yo gané la segunda carrera o sea yo gané de 10 años y eso ha sido muy bravo no veo que me va a la carrera era el 15 de mayo bueno vamos a la premiación camiseta de campeón ¿dónde están? estaban con las negras acá hay una señora bisabuela que tiene la bisnieta comprimiendo un abrazo sí a los 6 primeros así es ¿dónde están esas camisetas? no amor con esta con esta bueno y bien aquí estamos a través de TDI Colombia ganadores para toda la teleaudiencia Ángel Peña en esta categoría 5 o 6 años fue el primero en segundo lugar Ivan Steven Herrera y tercero José Milton Larrota sigue la categoría de 7 a 8 años para que estén pendientes 7 a 8 años la categoría después de la premiación que se está llevando a cabo en este instante en este momento en el parque de la vida de Compré por TDI Colombia está la señal de Raime reporta Airo Benavides el hombre el unicante del llano que nos está viendo por TDI a él un abrazo grande gracias por todo ese apoyo Airo por siempre creer en el ciclismo usted es un enamorado del ciclismo publicarse en el llano a la cuadra de la iglesia Santa María Jaira pero ahí lo mandó sin más bien representantes yo te digo Patricia que ya es la mano derecha a la izquierda y tiene la misma y en los niños la clasificación para la premiación que tenemos con la siguiente categoría asciende a ocho años estamos por TDI Colombia gracias por la sintonía en el parque de la vida Compré señores jueces por favor y aquí está Yusel Nicolás Ayala o un familiar que se acerque aquí a la carrima por favor esta es la transmisión de TDI Colombia con todos los patrocinadores ya viene la premiación se están ubicando las cámaras si señores jueces a ver papás ayúdenme no le van a hacer nada no le van a hacer nada un pobrecito uno dos tres pobrecita no mentira no no lo que pasa es que los jueces ellos esto no se juzga así como así esto se juzga como cualquier carrera hay dos jueces nacionales un juez internacional y tres nacionales ya o sea esto se juzga como cualquier está postante el sistema con el sistema computador con las franquillas esto no es así como que cogimos los números y listos para que no haya ningún problema por eso me molesta que una persona me afirme que el niño llegó a un puesto diferente como dijo una señora me molesta mucho que el primero de que cinco se había ganado una bicicleta porque ahora estábamos todos aquí al frente y es bueno ¿dónde está la bisabuela? la señora me decía un aplauso para que detrás de la bicicleta y ha venido y ha venido varias veces a la carrera cinco nietos y ha venido a la carrera cinco nietos y ahora viene con la bisbieta pero no te quiten el tapabocas que usted viene quiere que estudiar más que cualquiera muy bien vamos a la premiación ¿dónde está la gente del INDER? alguien del INDER que se suba acá el señor que me iba a dar la salida no sé entonces está muy lejos pero venga venga exacto la chiquita la más chiquita ¿dónde está? esa chiquita por eso necesito necesito a que usted me colapsa ya o a un cotidiano bueno mientras tanto tenemos la batalla listo nos fuimos con la iniciación sexto lugar para 148 Mauro Felipe Romero Mauro Felipe Romero sexto lugar ¿qué me hicieron las uniones? ¿qué me hicieron las uniones? aplausos 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 quinto lugar para número 49 el gran car el gran car el riker de vino el tercer 1 2 4 15 navales ¿dónde está la niña de café la roja? ah pero esa esa era la primera la primera la de la categoría matemática esa es la llanta ¿dónde está la gente con este? quinto 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 cuarto cuarto número 58 Jerónimo Rodríguez las luces son para finales gracias Aitú que nos regaló las luces para los discípulos de los chicos quinto cuarto lugar cuarto Jerónimo Rodríguez Jerónimo Rodríguez el tercer lugar número 43 este de la familia de los que compiten José Emil contra la Rota mire mire señor esta bicicleta es suya feliz navidad a nombre de todos los patrocinadores que nos esperan estos regalos la bicicleta Pablo la pauta y los patrocinadores que la bicicleta esta bicicleta esta bicicleta se hace con los días esta bicicleta la regaló una persona que quiera mucho y que apoya muchísimo el deporte el segundo este es el segundo al segundo lugar número 54 Dilan Steven Herrera aplauso hijo de bicicleta estudia hijo de bicicleta no la entrega cadenas venga chico 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 ¿cuáles eres? canapi cadenas piñones y correas y la entrega de bicicleta ¿ok? que mal señor director de linda si si yo le digo el director ahí me venga por favor venga la competencia tiene tiene de todo le vamos a dar el honor de entregar el campeón de esta categoría el campeón de esta categoría es el número 52 de cumaral departamento de meca y que mauro felipe romero también es de cubana lo que va a tomar le pegó a tres de los seis primeros y le pegó al campeón a román bernal esa bicicleta no la regala Héctor Fabio él es un hombre que apoya muchísimo al deporte de diputado nunca nos llega una policía hola alguien ¿ah? esa me la la mula ¿patri? ¿patricia? ¿ya sabe el niño recuperado? venga hay un niño que lo voy a premiar por su esfuerzo venga papá este niño se ahogó se desbocó nos asustamos pero ya está bien yo no quiero premiar porque yo quiso un esfuerzo muy grande espero que todos entiendan que para todos hay regalo que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten bueno ahora sí vamos a dar los sueños de todos las niñas con el numerito en la mano porque todo el mundo tiene premio todo el mundo tiene premio la camiseta de campeón ya ya ¿se la puso? ¿se la puso? eh mire el campeón no campeón usted ya tiene los sueños ya el número ya el número ah ah perdón 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 bueno chévere chévere patricio mire aquí hay que tomar la puso tira la camisa del año pasado salito chévere mire ¿no? yo 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 venga yo 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 venga ay ya está inscrito ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día, chicos! Bueno, bueno, con mucho gusto, hermano. Es lo que no había discutado. Sí, sí, sí. Muy bien, por favor, papás, nos dirigimos. No, 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 la salida no es cuadrada, Carlos. La salida es contraria a la entrada, contraria a la entrada. Por favor, se me regresan. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, listo. Tú eres todo, papá, tú. Entonces, sí, sí. Listo, listo, listo. Bueno, vamos a la entrada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Qué lindo día, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Ileana, empezamos la desinfección, por favor. Vamos muy bien, señores jueces, señores de la estatística. Vamos súper bien el tiempo. ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya viene la siguiente categoría. Los niños ingresan del sentido del Estadio Horizonte hacia el Parque de la Vida. Por ahí se permite únicamente el ingreso a los niños y a los papitos que acompañan. Un solo papito por niño que va a competir. Ellos permanecerán bajo una carta, los papitos, los niños entran a competencia. Luego viene la premiación. No hay eliminación este año. Antes se hacía eliminatorias, este año no, por cuestiones de bioseguridad. Entonces únicamente se compite, se gana, se premia. Todos ganan porque todos llevan premio. Posteriormente los niños y los papitos se retiran, continúan su recorrido hacia lo que es la Vía Katama. Salen a esta parte de la Vía Katama, dan la vuelta y muchos de ellos se retornan, quedan detrás de estas barandas para poder presenciar la siguiente categoría. Pero lo que es la Vía de la Ciclopalar, que se llama esta Vía, lo que es de la Vía Katama, hasta donde está cerrado, porque todo está en psicología, pero digamos que hasta el puente del Caño Maízaro, creo que es el que pasa por ahí, hasta ahí es donde se lleva a cabo el cierre para esta competencia de clásica triciclos y bicicletas. Esta es toda la Vía, que se está tomando como siempre todos los años, gracias a COFREM, a las autoridades, Secretaría de Movilidad también, Policía Nacional, Defensa Civil, Secretaría de Salud del Municipio del Inter, y esta transmisión que llevamos a cabo aquí a través de TDI Colombia, con el Copo Deportivo de Caracol, con Jaime Caballero Galindo del Gentleman, con Club Con Gente, COFREM, comercializadora del Llano, Arroz del Llano, con suerte, Electrificadora de Meta y de Remeta, Iluminación Villavicencio, Inter Alcantía de Villavicencio, Universidad Cooperativa de Copia, Lubricante del Llano, le damos más vida a su motor, Lubricante del Llano, Diputado Javier Alanda, Concejal Walter, Torf Penalco, Respuestos Cadenas y Piñones, Consorcios Zonas Azules, Café Ángeles, Café Águila Roca, que importa ahora, con Héctor Morey, dámelo, démelo ahora, las once de la mañana en punto, once en punto, Con el Consorcio Zonas Azules, con Bicicletas Ayrton, Chico Galán, Edgar Armira Barbosta, Diputado Héctor Fabio Vélez, Diputado Camila Alanda, Llano Galca, Grito Valenciano y Chacarro, Duolín Pichor, Ingel Truco, Tutor Limitada, Miliano TV y CDI, Multimaderas y Servicios en el Barrio 20 de Julio, Multimaderas y Servicios ahí a un costado de madera que haya. Estamos en la 28ª Clásica, de Triciclos y Dicicleta, del Tecto Morel, Trabajo de Santuro, y ya dieron la orden para ingresar la siguiente categoría. La categoría Henry, de los 7 a los 8 años, la categoría de los 7, 8 años en bicicleta, se prepara ya, con María José Moreno, estas son las niñas participantes, María Paula Lema, María Paula Hernández, Arianna Contreras, Yamile Gabriela Elloso, Laura Garzoni, Sofía Reyes, Gabriela Rivera, Paterine Altana, Igualmente se prepara, se prepara igualmente Valeria Velázquez, Amy Mora, Paula León, y los niños, ya se los vamos a indicar, Miguel Ángel López, Esteban Castro, Jerónimo Velázquez, Juan Roballo, Johan Alexander León, José David Amaya, Bayron Castro, Leonardo Estefano García, Julián Tellez, Esteban Incafiel, Orlando Moreno, Juan José Guerrero, Juan Santiago Fuentes, Jerónimo Díaz, Esteban Quevedo, Kevin Andrés Aldana, Jimena Ávila, Marían Felacio Israel Felacio, Gutiérrez Juanito, muy bien, dos participantes de la categoría de 7 a 8 años, categoría de bicicletas de 7 a 8 años, la competencia, y prácticamente la última, para previar, queridos en esta versión, 28, de la clásica de 15, bicicletas de llano, 2020, con gente, de la copa, copa, india, y la incencio, y el lento. Esta la transmisión que llevamos con TLE y Colombia, para todos los televidentes, con gente, con Fren, comercializadora del llano, arroz del llano, con suerte, elestificadora tremenda y de la iluminación, Villavicencio, Inder, con alcaldía de Villavicencio, Universidad Cooperativa de Colombia, lubricante en el llano, le damos vida a su motor, diputado Javier Aranda, con legal Walter Koch, con Frenalco, refuerzos, cadenas y piñones, con 12 zonas azules, café, águila, roja, bicicletas, Aixos, igualmente con ciclo de la pancadones, Edgar Ardina Barbosa, diputado de Tervadio Vélez, con Llanogazi, de agrícola del llano, Isacal, mira, aquí es el grupo Isacal, piqui, delicioso, Olimpichot, con Doña Ramal y García, Inversuco, otra vez, limitada, también con Villano TV, y CDI, en Colombia, CDI Colombia, que está llevando a esta hora, la señal, de lo que es, la bicicleta clásica, de triciclos y bicicletas, por primera vez, creo, primera vez que, transmite, a través de sus canales de televisión, la clásica, de triciclos y bicicletas, hola, 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 listo, antes de haber inicio, de dar inicio, los jóvenes caballeros, pidió, un minuto de silencio, por todas las casas, se han partido de ese mundo, y efectivamente, han tenido que ver, con esta clásica, triciclos y bicicletas, desde hace 28 años, que se viene realizando, así que, entre ellos, los periodistas, Hugo Ladino, que falleció, esta semana, Fernando, Fernando Bello, que fue, de las personas, que, impulsó, prácticamente, como decía, Jaime Caballero, hermano, y me permite decirlo, teólogo de la carrera, fue Fernando Bello, que Dios no tenga, en tu dios, oíme, tú, Jaime Caballero, son noticias, hay que decir, que Fernando Bello, no falleció por COVID, ella venía padeciendo, una enfermedad, desafortunadamente, partió, de ese mundo, hoy también, conocimos, el fallecimiento, de otro, bueno, desafortunadamente, no es uno, el que fallece diario, sino, son varios, pero, nos enteramos, de un comerciante, de la central de avance, también, que falleció, por esta, por el COVID-19, esta es la transmisión, de TVI Colombia, para todos los televidentes, estamos, entonces, con, todos los patrocinadores, de esta clásica, y tres siglos, la vigésima octava, listo, a ver si, buena participación, los papitos, muy juiciosos, especialmente, esta categoría, que acaba de pasar, donde, Jaime, los felicitó, bueno, anterior también, uno o dos, que se emocionaron mucho, y se metieron a la pista, pero, pero fue así, muy, la emoción, la adrenalina, eso lleva, porque cuando uno es papito, por primera vez, o tiene un bebé, así, que está participando, pues, uno quisiera, ingresar, y poderlo ayudar, empujarlo, para que gane, y entendemos, los entendemos, la jefe, jefe de fumigación, esta es la transmisión, entonces, ustedes ya están viendo, ahí, la señal, ya, van a ingresar los niños, de la última categoría, reiteramos, ha sido modificado, esta clásica, antes iniciamos, a las once, a ocho de la mañana, ocho de la mañana, se iniciaban, con eliminatorias, y terminados, por eso, de la una de la tarde, después venían las finales, hubo que hacer, una reforma, inclusive, en esta pista, que está totalmente, encerrada, por estas vallas, para no permitir, el ingreso, de ninguna persona, los niños, deben, y los papitos, que ingresan, deben de tomar, todas las medidas, se desinfectan, le toman la temperatura, al ingresar, y, deben usar, el tapadocas, la primera categoría, participó, los niños, con tapabocas, ubicados, pues, lo que, hacía que, tuvieran dificultad, para respirar, pero, era una medida, que se había tomado, luego, en la segunda categoría, se les permitió, que, lo llevaran, así, medio puesto, en el cuello, mientras que participaban, una vez, terminaran, la categoría, la carrera, ellos, iban a tomar, un poquito de respiración, y volvían, a ubicar, el tapabocas, en su sitio, así, se llevó a cabo, la segunda, la segunda, categoría, y también, se va a llevar a cabo, la tercera categoría, ya se tiene, cuántas vueltas son, Néstor, luego, recorre la competencia, como se ha hecho, hasta el momento, en las demás categorías, se estregará, en el dato de la prevención, y los hermanos, para los mismos, para los equipos, gente, muy bien, muy bien, vamos a recordar, Henry, para todos los, eneigrantes, y los asistentes, la clasificación, de la categoría, de cinco a seis años, el primer lugar, fue para, Angel Peña, es un niño, ¡Gracias! 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 Y yo no sabía decirle, ¿no?, que ojo el tercero. Entonces yo le dije, golleno, es darles el favor... Esa no es mi costumbre de no cooperar. Es una persona honesta, ideal, y a mí me preocupa la justita. Los papás siempre comencen problemas porque todos aquele komtor y approaches. Y repito lo que le dije un día, y te lo repetí hoy. Uno no puede señalar lo que ios consuming. Está la señal de TV y colombian con todos los aspectos de Rusia. Llegó la Navidad y la celebramos con la vigésima octava clásica de triciclos y bicicleta del Llano, Copa Inder e Intermeta. Celebra con nosotros la Navidad a través del deporte, el domingo 13 de diciembre, frente al Parque de la Vida, el evento más grande de los niños metenses. Participa, porque siempre habrá un regalo para ti. Categoría de 2 a 8 años, en triciclos y bicicletas, con el apoyo de Combo, Combo, Caracol. Cofren, hacemos más por su familia. Bedplay en los puntos de consuerte. Iluminación Villavicencio, con gente, construyendo futuro. Semillano, semillas de calidad. Llanogaz S.A., evolución de la energía. Olympic Shop, todo en patines. Zonas azules de permitido parqueo. Arroz del Llano, el del empaque naranja. Ciclo Galán, Ardila y asociados abogados, consultores. Bioagrícola del Llano, comprometidos naturalmente. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. TDI Colombia, Industrias Alimenticias Carolina Indacarol. Vive y disfruta la clásica de triciclos 2020. No nos han confirmado todavía cuántas vueltas. Hola, bienvenida a Bencha de Dios, ay, perdón, de la América. Ah, en la América. De la América. Ahora sí todos, ahora sí todos, yo vamos a ganar. Está la transmisión de TDI Colombia. Todos. Vigésima octava clásica de ciclos y bicicletas. ¡Vigésima octava clásica de triciclos y bicicletas! Gracias al apoyo, al apoyo de la Policía Nacional, del INDER, Defensa Civil Colombiana, Secretaría de Salud del Municipio, de Villavicencio. Muy amable, mire. Mire, este señor da un ejemplo. Le dije desde atrás, no puedes competir así. Fue, cambió la bicicleta y su nieta, creo que su nieta, va a competir. Eso es lo que tenemos que hacer. No ponernos a... Es hacer las cosas como está en el... Sería bueno, Héctor Manuel, que le contáramos a los alivientes cuál es la problemática, la que estamos oyendo desde que iniciamos, sobre las llantas, por qué no todos pueden competir con las llantas de la cicla que traen. Hay una llanta de coraza que tiene un mayor calibre, lo que significa que da mayor estabilidad. Ese chico, venía con una super bicicleta de coraza, de velocidad. Le dije a tu papá de entrar, y tu papá le va a hablar con el mismo, porque el papá lo que quedaba le dijo, confía. No quiere que se gane como de una. No, que confía. Quiero que trabaje. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Qué condiciones? Que eso es lo que se busca, que eso es lo que se quiere. Y obviamente, pues, le va a... Estas son las explicaciones que he indicado... Liliana! Y se le ha solicitado a los padres de familia de los niños que han traído esas bicicletas, que sencillamente regresen y que puedan cambiarlas, tengan la posibilidad. O sea, hubo otro padre de familia que ponga de una bicicleta que también se la preste, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Otro padre de familia, por ejemplo, fue hasta la casa y la cambió, de manera que no hay ningún inconveniente. Lo importante es que corran en igualdad de condiciones, porque las demás bicicletas, pues, son convencionales, no son de llanta coraza, y por eso ustedes, Henry, pueden competir en igualdad de condiciones. Voy con una mensaje para condicionar aquí a nuestro invitado. Bueno, ahí está entonces las explicaciones sobre lo que es las bicicletas. Igualmente, ninguna bicicleta debe tener cambios. Esto, mejor dicho, es a sudar bien sabrosa. Aquí ya nuevamente el mono empieza a caer aquí. A pesar de que estamos bajo esta carpa, pero se siente la fuerza del mono que está apoyando la 28ª clásica de triciclos y bicicletas. Estamos con Jaime Hernández, él es subdirector del Inder, subdirector del Inder. Buenos días, bienvenido a TDI Colombia, con el combo deportivo también. ¿Y qué le depara esta jornada hoy con los niños aquí en el Parque La Vida de Cofre? ¿Qué nos depara? Risas, alegría y felicidad. Es agradable uno venir acá, ver la alegría de los niños. Para ellos no existe competencia, para ellos es juego, para ellos es diversión. Para nosotros, como Instituto Municipal de Deporte y Recreación, nos alegra muchísimo, muchísimo apoyar este tipo de eventos. Carlos, ¿y cómo va todo hablando a propósito? Para los niños, ¿cómo van las escuelas de formación del Inder? Bien, creo que ya. Ahora sí. Bien, estábamos hablando con esto. Bien, les decía que para nosotros, como el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inter, es un gusto poder apoyar este tipo de eventos, ver esas caritas de los niños y niñas disfrutando de la alegría de no competir, sino de participar, que eso es lo más importante, ¿sí? Que no exista un afán de llegar primero, segundo o tercero, sino que participen, que den esa felicidad de estar haciendo ejercicio y divirtiéndose. Ver a los papás también, esto es muy importante, la unión, a pesar de todas las restricciones que hay por la pandemia, se ve la unión familiar, eso es lo importante. Yo de verdad le doy y me quito el sombrero a don Jaime, a todo el grupo de muchachos, de que ellos vienen realizando esa actividad. Y nada, feliz, feliz de estar acá acompañándonos. Y muy oportuno cuando, digamos que estamos como casi en la mitad de la pandemia, que todo el mundo se cuide, que entienda eso, y que también se entienda que los niños requieren de estos espacios, Carlos. Total, total, porque si bien nosotros como adultos salíamos, ¿cierto? A cualquier cosa, trabajar o hacer una compra, los que casi nunca salían eran los niños. Los que más tenían restricciones, los que más que nosotros como papás los cuidábamos eran los niños. Y estos espacios, para ellos son importantes, pero sin bajar la guardia, lo sí. Entonces, aquí como vemos, hay medidas de bioseguridad, están haciendo desinfección, los papás y todo el mundo aquí adentro está con su tapabocas. Entonces, buscamos eso, diversión, pero también con medidas de bioseguridad y sobre todo para los niños. ¿Cómo se alista el INDER para el tema de las escuelas de formación el próximo año? Bien, nada, pues, a pesar de la situación, nosotros desde hace dos, tres meses venimos trabajando con escuelas de formación en sectores vulnerables. Esa fue una de las grandes ideas del señor alcalde. Cumplimos. Ya este viernes pasado cerramos las escuelas de formación, pero tuvimos una gran acogida con muy poquitos niños por esto del aforo. Pero esperamos poco a poco, gradualmente, y confiando en Dios en que esto se mejore para poderle dar más oportunidad a los niños de Villavicencio. ¿La recreo vía hasta qué día de diciembre va? No, hasta hoy. Hasta hoy fuimos también con recreo vía. El otro año arrancamos con toda, con nuevos proyectos. En fin, vamos a ver cosas más bonitas y mejores confiando en que esto de la pandemia nos lo permita. Ya la gente está acostumbrada a la recreo vía y es algo de excelente. ¿Se supone que a más tardar por ahí el 20 de enero comiencen, o la primera semana de febrero? Yo creería que la primera semana de febrero. Sí. Vamos a ver si arrancamos porque tenemos que dar esos espacios de esparcimiento en medio de esta situación de pandemia. Carlos, pues muchas gracias. Muy amable. Y que sigan trabajando como lo vienen haciendo en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDER. Bien, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los oyentes y los televidentes. Carlos Hernández, él es el subdirector del Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDER, quien nos acompañó en unos instantes precisamente aquí, en esta transmisión a través de TEI Colombia, en la viejezima octava clásica de triciclos y bicicletas del Llano 2020, Copa INDER, Villa Vicencio, Ibermeta 2020. Noticias, no noticias, hasta hoy va la recreo vía por este año. Así que, no quiere decir que no pueden hacer ustedes deporte. pueden salir a los parques, a diferentes sitios, pero aquí la recreo vía, como tal, queda ya, ya está cerrada hasta por allá a mediados del mes de febrero. O sea que esta vía, dentro de ocho días, estará habilitada nuevamente para los vehículos, para que todos tengan presente a los televidentes de TEI Colombia. Esta información que nos llega con el subdirector del Instituto Municipal y Recación de Deportes del Municipio de Villa Vicencio, con gente, con frente, comercializadora del Llano, Rol de Llano, con suerte, el identificador de Ibermeta y de Ibermeta, la Revolución de Villa Vicencio, índia, la alcaldía de Villa Vicencio, la Universidad Borreta de Colombia, Multimaderas y Servicios, reparo 20 de julio, ahí están los primos Rafa y Rafa, Multimaderas y Servicios, a un costado de Maderas Llano. Bueno, nosotros estamos dando la espalda aquí. Vamos a ubicarnos, mira, que están punchando. Pero ya, los niños todavía están ahí en... Bueno... Ahora sí estamos nosotros. Los niños están, aún no están en la pesta, todavía están... Todo lo que tiene que ver con el tema de la política, están los niños preparándose y igualmente dando las indicaciones a los padres de familia, porque son categorías, son grupos diferentes en los que se paran y se dan y por eso se dan las instrucciones a los clientes, a los acompañantes, a los padres de familia que hoy están precisamente hoy aquí con los niños, disfrutando, divirtiéndose un poco, desestresándose de todo lo que ha sido este encierro a causa de la pandemia. Los niños, los niños los están ubicando, cuando ingresan, hay una... un corral, como llaman en el ciclismo, tienen... tienen unas sillas que tienen la... el distanciamiento. Allí ellos se ubican, por ejemplo, ahí ya se están ubicando, se los pueden ver las emagres. Ya de ahí, ellos salieron del corral donde estaban sentaditos, juiciosos, por ahí sí tienen salida. ahora sí están en el sitio de salida. Liliana, que es la jefe de... ¿cómo se llama? de fumigación y todo eso. Ella, desinfección, perdón. Desinfección. Desinfecta sillas, desinfecta las sillas, hasta la moto, compañía, te han usado de su compañero, Diego Niño. Todavía desinfecta. no ha venido aquí ante nosotros, todavía desinfecta lo que son los elementos. Esa es la transmisión de TV Colombia con... bicicleta Cyclo Galando, Puebla Garbosa, diputada Torvaldo Vélez, diputada Javier Aranda, Llanogar de Agrícola, Llanogar de Agrícola, Llanogar de Indacaro, Llanogar de Choc, Inglaterra, Llanogar de Indacaro, Llanogar de Milano TV, TDI, está la señal. Esta señal que ustedes están viendo, esta transmisión es para también, una medida preventiva, para que todos puedan seguir a través de sus canales la transmisión de la medicina para clásica de biciclos y bicicletas. Con congente, con fren, comercializadora del llano, con suerte, la terminadora de meta. ¿Cuántos niños vienen ahora? ¿El pet? ¿Niños y niñas? Sí, ¿Vienen mezclados? Niñas, hay... dos niñas, catorce niñas, sí, vienen mezclados. Las niñas son Marían, Felacio, Jimena, Ávila, igualmente están Paula, Valentina León, Eini Mora, Ana Valeria Velázquez, está Caterin Aldana, igualmente Gabriela Rivera, Sara Reyes, Laura Garzón, está Yamile Gabriela Belloso, está igualmente Arianna Contreras, María Paula Bermúdez, María Paula Lema y María José Moreno. Y los niños, pues también estamos registrando uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve, trece, quince, dieciocho, dieciocho, dieciocho niños y catorce niñas en esta una de las categorías más grandes que ustedes pueden apreciar ya se alistan para competir. Categoría siete a ocho años. Por ahora no nos confirman pero creo que serán tres vueltas y vamos a escuchar obviamente las indicaciones en el punto de partida. Que son nuestros patrocinadores. Gracias. No hay necesidad. ¿Quién quiere seguir? Siga. Pero no tienen movilización. Todos tienen frente. Todos. Todos. Cada uno que ustedes tiene la mayoría de mujeres. Así que nada más lo que cargue a una mujer acá. Pero no me pueden pasar la moto. Nadie puede pasar la moto. No falta esta carrera chicos. Trecho años de competencia y no ha habido una sola persona herida. Asegurando una niña en la rodilla que al final no fue grave. Pero para eso necesito de su colaboración. Esto no es para golpear el uno al otro. Ni para cerrarse la hipatidad de la bicicleta. No. Esto es para divertirnos. Salgan a divertirse. Que si ganan ¡Ché! Pero si no se van a divertir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Nos vamos. Señores Jaime Hernández su director de líder. Cuidado. 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 Tranquilos. Tranquilos. Pasa. 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 Con esta señal que les entrega TV Colombia comienza, comienza. Pasa. Por favor. Gracias. 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 Nos vamos entonces. Pasa la moto. Atención que continúa María Paula Alema. Ahí viene también Juan José. Ahí está Juan José también pasando en este momento. Ojo porque aquí termina la carrera prácticamente. Tiene el remate de la prueba. Y atención la moto acompañante que aparece a concluir la carrera. Atención para esta categoría. María Paula Alema. Atención para el primer lugar. Va a pasar. Atención y cruza María Paula. Segundo Juan José. Segundo Juan José. Pasa el tercero. Aquí pasa el tercero número 48 creo. El número 48 es el número 28. O el 18 que pasa aquí en este momento. Y señor José David Amaya. Número 18. Y ahí pueden terminar. Ya pueden terminar. Terminan. 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 Ya no hay necesidad de dar más vueltas. Terminan. Todos tienen premio. Todos son ganadores. Terminan. 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 Y aquí está culminando. Ganó. Un aplauso para esta niña. María Paula Alema. Segundo lugar fue Juan José Rovallo número 16. Y luego. José David Amaya. Yo veo el 18. El que pasó. Luego. De Juan José. Henry. Esa es la información. Aquí a través de TD Colombia. Y el combo deportivo de Caracol. De esta manera. Ya. Se ha cumplido con las tres categorías. Programadas para el día de hoy. Como terminan los papitos. Con ese rollo de sol. Y disfónico. De tanto motivar a los niños. No importa. Todos son ganadores. Mire que el niño que quedó de segundas. Con cicla más grande. Y el más grandito. Pero mire. Ganó la niña. Mucho talento tenemos. Sí señor. Permítame. Permítame. Muchas gracias. Miren. Aquí está la campeona. Se lo voy a enviar allá. Vaya campeona. Allá donde estamos. Bueno. Nos traen la campeona. Entonces. Continuamos. Aquí vamos a esperar la niña ganadora. Y nos la envían. Ya van a ubicar. Todo lo que es. La parte logística. De cámaras. Para. La premiación. Y ya. Prácticamente. Para cerrar. Esta transmisión. Porque. Ya. Lo que es. La parte deportiva. Terminó. Tres clásicas. La vigésima octava clásica. Ahí viene la niña. Por acá. Por este lado. Lo trae. Don Diego Niño. Vamos a oír a Don Jaime Caballero. Sobre. Cómo se logró. Nosotros también. Vamos a ver acá. Hora. Y la historia. Es que tuvimos que pasar. Todos los temas. De la Secretaria de Salud. De la policía. Del gobierno. Honcano. Revenimos. Con todos estos patrocinadores. Que nunca los quitaron. Del Patricismo. Vi. Así que. A estos patrocinadores. Mi aplauso. Mi agradecimiento. Tenén. Ven, mami. Miren la cámara. Sí, que mire allá la cámara. No me mire a mí, mira a la cámara, pero me escucha a mí. Bueno, y aquí estamos, Henry, a través de esta información. Estamos con la ganadora, Jaime, en un instante, porque vamos a la cámara con María José Moreno. Ella es la ganadora. Bueno, María José, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió? Bien. Perdón, María Paula Lema, estaba yo por acá con la lista trocada. María Paula Lema es la ganadora. Oiga, voy a pedir un aplauso aquí para María Paula, que ganó con todo. ¿Cómo se sintió María Paula? ¿Cómo se sintió? Feliz. ¿Qué tal? ¿La carrera muy dura, muy difícil? Pues, hemos tenido... ¿Por qué le gusta el ciclismo, María Paula? Porque, como yo entreno en patinaje, me gusta el ciclismo, porque siempre venimos... Casi una semana, venimos... También ganó. Venga para acá el papito. Acá, sí, aquí al lado mío. Bueno, a ver, ¿cómo es su nombre? Oscar Lema, orgulloso de ser el papá de María Paula Lema. Ya repetimos y hemos estado entrenando, juiciosos, en la tarde. Y aquí el resultado, los deportistas, hay que apoyarlos. Y un patrocinador, si se le mide, ahí está. Bueno, pero más que un patrocinador, hay que comenzar el... ¿Cuántos años tiene ella? Tiene siete años. Hay que comenzar el proceso desde la escuela para formarla. Puede ser una gran deportista, un talento, no sabemos. Sí, claro. Pues ahí están los diamantes en bruto. Pues falta empezar a pulirlos y hemos estado averiguando. Si no, pues los costos ahorita, pues no nos alcanzó para haberla puesto, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerla a entrenar. Y si no, ahí están las escuelas de formación del INDER. Hay que ir al INDER, a ver de qué manera entonces en la escuela de formación va esta niña. Porque le cuento que hay que comenzar un proceso con ella. Véanse al ciclismo, patinaje, donde de pronto tenga mejores condiciones. Sí, señor. Pues esperamos hacer todo lo posible para que esta situación que está pasando también se mejore, los protocolos y apoyar a nuestros deportistas. Pues la mejor forma de fortalecer el sistema inmune es el deporte. Y es gratis. ¿Qué piensa que a Yael le ganaba un niño? Ella está en condiciones. La verdad, yo la apoyo mucho, la felicito. Yo me pongo a animarla cuando estamos entrenando en sus bicicletas y a veces me quedo corto. Entonces, si yo me quedo corto, obviamente un niño que todavía no está en las condiciones de ella, pues efectivamente lo puede dejar regado como lo dejó ahorita en la competencia. Porque ganó por una distancia notable, notable. Muchas gracias, muy amable. Bueno, María Paula, entonces vamos a seguir entrenando patinaje en ciclismo. Sí. Ah, bueno. ¿A qué hora va todos los días? Eh, por los sábados en el patinaje podemos hacer carreras desde las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la mañana. ¿Y a qué hora se estudia? Con una deportista. ¿A qué hora se estudia? Con un talento, todos los días. Eh, por una cosa es que ya salió del colegio. Ah, bueno, ya salió también. Muchas gracias, María Paula. Y que siga entrenando, desearle, pues lo mejor, mirar estos talentos y comenzar la formación, obviamente, a través de las escuelas de formación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Inder, nos da mucha alegría, en Henry, ver este tipo de talento, la semilla del futuro deporte, metense aquí, en competencia, precisamente, en la 25ª octava clásica de triciclos, en ciclista del llano del 20, Copa Inder-Villa-Vicencio. Bueno, María Paula, vaya corriendo con su papito, porque Jaime la está esperando para darle una bicicleta y unos martines bien hermosos. ¿No es el día? ¿Qué, Tapaocas? ¿Qué, Tapaocas? ¿Qué le llaman aquí un número? ¿Qué tengo acá para la casa? Hágale, sí, señor. Tiene toda la información. ¿Ya lo estamos viendo? Muy bien. ¿Está cansadito? No. ¿Qué le dijo? Sí. Ustedes, Juan, lo dije en la vida. No es solo. Esto es, Juan, el estado de trabajo con el pueblo, con el INDE, con la policía, con la gente, con el país, con el país, con el país, con el país. Ustedes, mis compañeros, con la gente, con los chicos. Y para que ustedes sepan, aquí trabajan los hijos de nosotros. y trabajan, y se les paga, como cualquier trabajador. Yo quiero agradecer en esta inmensa señal que estoy diciendo a muchísima gente. Y voy a hacer esto para que me vean la cara que no me pica. Gracias, señor Dios mío. Gracias, mi gente. Gracias a la Virgen de Manales. Porque esto fue un esfuerzo muy grande. Fino un año donde hemos perdido tanta gente. Donde duele tanto que los amigos se vayan. Y que la familia se vayan. Yo sé que hay familiares aquí. Hay personas que se han ido con esto del COVID. Pero tenemos que luchar contra eso. Protegiéndonos. Niños, nunca salgan sin tapabocas. Nunca acepten estar en montonera. Jueguen, pero jueguen separados. Cuiden a sus papás y que sus papás los cuiden a ustedes. Hemos hecho todo, todo lo de bioseguridad. Para que esto tenga una buena terminación. A Edgar Bernal, mi abrazo inmenso. Edgar Fuentes inventó esta burbuja. Y la verdad es que lo hemos logrado. Solamente me queda decir a la gente de televisión. A ustedes, le damos gracias. Señora y a ustedes. Muchas gracias. A todos ustedes, papás. Policía, defensa civil, inter. Que creyeron en nosotros. Que nos entregaron hoy sus hijos. La seguridad de sus hijos. Creemos haberle respondido. Y lo hemos hecho con nosotros. A todos, ojalá el año entrante podamos volver a hacer las carreras de 250, 300 niños. Pero si no, seguiremos adelante. Mientras yo tenga vida. Y mi familia, si lo quieran, seguiremos adelante. Abrazos. Feliz Navidad. Bueno, vamos a premiar. Vamos a premiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sexto lugar. Todos tienen premios. Todos tienen premios. Sexto lugar. Mil canchas. Espere, porque aquí toca ver si es niño o niña. Si es niño. Trece. Miguel Ángel López. Segundo, el sexo. ¡Venga, Miguel! ¡Superman López! Entrega tú, entrega tú. Yo me hago acá por ahí. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Buena, chino! ¡Cinco! ¡Quinto lugar! Para una niña. Número 29. ¡Quimena Ávilo Morreos! ¡La del equipo Sky! Ahora ese equipo se llama Ineo. Ineo, ¿no? ¡Aplausos! ¡Nena, bien! ¡Cuarto lugar número 18! ¡José David Amaya! Tiene una pinta de ciclista que no fue con ella. Pura gafa de ella, ¿verdad? ¡Cumaral! ¡Cumaral! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Dáye, déjame! ¡Cumaral! ¡No tiene que usar mi origen! ¡Yo, no! ¡Cumaral! ¡Ah, no, sí! ¡Cumaral! ¡José David Amaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy premiando él! ¡No, el cuarto! ¡José David Amaya! ¿Cierto, José David? Sí, ¿es el cuarto? No, 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 no. Tercero, los jueces son los que determinan eso y hay un sistema y usted lo oye. ¡Muy bien! Tercero, número 20, Leonardo Estefano García. Muy bien, Leonardo Estefano. Sí, tercer lugar. Vamos a entregarle, no, el tercero ya tiene su bicicleta, su equipo de Olympic Shock, en los luces, las luces de la bicicleta que entrega Paitú, y ahí está en la turca. En esa turla vienen varias cositas. Walter Cotto se entregó la organeta para el quinto lugar. Esta bicicleta la entrega repuestos, cadenas y piñones. Muy bien, este es el lugar. ¡Segundo lugar para Juan José Romano! Aquí está el trofeo licenciado, la bicicleta Juan José. Juan José es grande, pero tiene la edad. ¿A quién le creo yo? Al niño, porque fue a él le pregunté solito. Yo al niño me creo, con niños no mienten. No se debe emitir, por ningún motivo. Y para qué ver, para qué ver, como dice un amigo mío, para qué ver. ¿Dónde está la domadora? ¿Dónde está la domadora no? ¿Ya qué hace trabajo de llano? ¿Qué se le hizo a la niña? No, no, no. No, si lo voy a dejar la campeona, espérate. ¿Y quién está ahí? No. Estoy hablando de una niña que se cayó, se dio un golpete ya, pero no pasó nada. ¿No? Ya estaremos con ella. ¿Qué tiene aquí? Y ahorita, le traiga a Melanín, campeona absoluta de la clásica de triciclicos y bicicleta categoría 7.8. Cuando entró toda la carrera, estiró, no sé, no sé, no sé, dispuso, la estaba persiguiendo. Reguló el paso, María Paula Lema. María Paula Lema, aplauso, María Paula. Y esa bicicleta la entrega Águila Roja, Águila Roja, café Águila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos, con café Águila Roja. Muchas gracias a Águila Roja, a su señora, a la chica, café Águila Roja, un abrazo, gracias. Ahora sí, empezamos, empezamos la entrega de los demás regalos. ¿Qué se le hizo a la niña? La niña que se le cayó. O a Pablo. Tranquila, tranquila, no tiene que correr, no tiene que correr, pero no vamos ahí. ¿Ya me cambiaste el regalo? ¿Sí? Bueno, pero yo te voy a dar. Dios mío, mira el otro. Dale. Y Colombia, en esta competencia, la vigésima octava, clásica de triciclos y bicicletas del Llano 2020, Copa Inder, Villavicencio y Dermeta. Y nos acompaña nuestro coterráneo Edgar Bernal, en nombre de todas las batallas en la línea del ciclismo con los área internacional, muy reconocido en Colombia por su oficio, por su profesionalismo. Edgar, bienvenido y nos ha sorprendido rotundamente lo que ha sido el andamiaje, el montaje para la organización de esta importante clásica de triciclos este año. Felicitaciones y, bueno, ¿cómo lo pensó y cómo lo hizo? Bueno, ha sido la experiencia de muchos años de ir manejando esto, arreglándolo, cada vez mejorándolo. Y esta vez con lo del COVID, pues, nos tocó inventarnos algo diferente y poder hacer un circuito más responsable. Edgar, de hecho, creo que marca la pauta para seguirlo haciendo, porque ya no hay tanto desorden como había años anteriores, se mejoró todos los aspectos, pensando siempre en los deportistas, que son los que nos importan a nosotros. Edgar, ¿quedaría de pronto la inquietud para que, por ejemplo, el próximo año ya tendremos la vacuna, ya no habría tanto inconveniente, la pandemia podría estar terminando, pero por motivos de seguridad se podría seguir haciendo así? Sí, claro, sí, yo creo que eso vamos a seguir haciendo así, porque es más seguro, es más bonito, más agradable, los jóvenes pueden competir mejor. Entonces, vamos a seguir con ese andamiajez, exactamente como el que vos sabés. En términos generales, ¿cómo vio la participación de los niños? Pese a que fue por ahí un tercio de los participantes, pero ¿cómo vio? ¿Cómo los ve como deportistas? Sí, no, bien, bien. Este es el trampolín para que los niños vayan a una escuela de formación. Ahorita que tenemos, ya vamos a tener pista de BMX, que la alcaldía hizo, que tenemos unos clubes con la nueva liga de ciclismo. Entonces, es bueno porque este es el trampolín, para que los papás se entusiasmen, compren una buena bicicleta. Y el deporte es una opción de vida para muchos deportistas, para mucha gente. Tenemos personas de aquí, el meta, que son profesionales que están ganando su sueldo a través del ciclismo. Entonces, no es descabellado que se puedan dedicar a esto. Obvio, hay que estudiar, obvio, hay que prepararse, pero el ciclismo es una buena acción. Edgar, igualmente, ¿cómo va el tema de juzgamiento? ¿Seguimos con preparación de nuestros jueces aquí y cronometristas en el departamento del Meta? Sí, claro. Nosotros tenemos un colegio de jueces muy bien conformado desde hace muchos años. Pertenecemos a la Federación Colombiana de Ciclismo, a la Federación Colombiana de Motociclismo, porque juzgamos también la ley del deporte, la ley Marco dijo que podríamos participar con esas actividades, entonces trabajamos en el cartódromo de Laguna Viva, lo que es las carreras de moto, velocidad y de CARS. La comisión de juzgamiento está bien establecida en ese sector, coordina con eso, lo mismo en el BMX y la parte de ciclomontañismo. Ayer mismo estuvimos haciendo el evento de la alcaldía, entonces siempre nos estamos preparando para servirles a toda la comunidad del ciclismo en el Meta. ¿Y cómo va su actividad? ¿Estuvo en la Vuelta de la Juventud? ¿Cómo va su actividad como comisario internacional? Sí, claro, gracias a Dios, pues han habido eventos, algunos no pueden ir por compromisos como este de acá, deberían estar ya juzgando la Vuelta del Futuro, pero la Federación entiende que también tienen compromisos personales con la empresa acá, con la gente de Villao, entonces sí, se van las participaciones que podemos ir, que nos da el espacio y estamos bien, estamos activos. Edgar, ¿esperamos un calendario completamente diferente en 2021 en materia de ciclismo? Sí, claro, obvio, si este calendario fue atápico, no hubieron muchas carreras, la gente no está bien preparada, por eso se hicieron las pruebas en plano en el llano, aquí hicimos eventos, es por eso, ya el otro año empezará el calendario diferente, la curvatura del rendimiento del deportista también va a ser diferente, entonces va a haber mucho ciclismo, obvio que sí. Edgar, muchas gracias, muy amable por participar en TDI Colombia con esta importante carrera infantil, pero que ha sido muy bien organizada hoy. No, gracias a ustedes por transmitir y a todos que vengan y participen, tengan los niños, muchas gracias. Bueno, muy amable Edgar Bernal, comisario internacional, muy reconocido del departamento del Meta, ahí ven ustedes las imágenes de los niños a los cuales se les están entregando también regalos, porque como se ha dicho en el eslogan de la competencia, aquí no hay perdedores, aquí todos los niños participantes son ganadores, quienes no vinieron y están en casita también son ganadores, porque están juiciositos con los padres de familia y obviamente observando la señal de TDI Colombia. Otra vez será, de pronto el próximo año tendremos mayor participación. Y aquí está nuestro director de la carrera, Jaime Caballero Galindo, nuestro compañero de transmisiones, director del combo deportivo de Caracol, de producciones Caballetti. Jaime, pues bienvenido, tienes el micrófono y el balance general de lo que ha sido la competencia hoy. Bueno, como lo hemos hecho todo, claro, así es, con bioseguridad. Pues Héctor, gracias a ti, a Henry, a Diego, a Jaime y a toda la gente desde ahí y a todos los televidentes. Lo único que les quiero decir es que no hay nada más hermoso en la vida que la satisfacción del deber cumplido. Pero en este año tan difícil y en esta situación tan complicada, el futuro de esta carrera era cancelarla. Como se cancelaron tantos eventos en el mundo, la Copa Mundo, la Copa América, los Juegos Olímpicos, todo. Pero nos pusimos a ver y a valorar entre varias personas y dijimos, bueno, pero nosotros ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo. Hicimos todo en la programación, veníamos aquí dos, tres veces a la semana con Edgar, cómo hacemos la burbuja. Llegó la vuelta a la juventud de Villavicencio, al departamento del Meta. Ahí nos fuimos a mirar cómo hacían, cómo podían. De ahí salió lo de la burbuja. Hablamos con la Secretaría de Salud, hablamos con la Secretaría de Gobierno, hablamos con la Policía Nacional y todos ellos nos dijeron ir con el INDER. El INDER fue fundamental en esto. Nos dijeron vamos con ustedes, vamos a ayudar, vamos a porque no podemos seguir cancelando eventos. ¿Por qué los niños se están acostumbrando al celular, al portátil, a la tablet y el deporte se está quedando por debajo? Y el deporte no se está haciendo por el miedo y todo. Hay que saber hacer las cosas, pero hay que luchar contra este bicho, hay que luchar contra esta pandemia de tal manera que no me exponga, que yo me autocuido y cuido a los niños. Y lo logramos. Ya voy contigo. Y lo logramos con mucho gusto y con mucho cariño. Y la verdad me puedo sentir tranquilo de que se hizo todo lo posible para que nadie, nadie pueda sufrir una infección de esto. Entonces eso es lo que queremos. A todos esos patrocinadores que ustedes han visto y siguen viendo. Gracias, gracias. Excelente, Jaime. Todo lo que fue la parte del montaje logístico. Y hablábamos con Edgar Bernal que la posibilidad en 2021, porque seguramente va a ser algo muy diferente, vamos a ir de manera paulatina superando la pandemia con la llegada también al país en marzo, en abril, Dios quiera, de la vacuna. Vamos a ir superando eso. Que puede haber más participación, pero que se puede hacer de una manera similar. Es decir, hacer este montaje, sobre todo por la seguridad de los niños que son los que compiten. Sí, eso es verdad. Creo Héctor que este año nos enseñó como a todos, ¿no? En todas las cosas nos enseñó. En todos los escenarios nos enseñó tantas cosas. Este año nos ha ido enseñando tantas cosas. Hemos cambiado tantas cosas. Yo digo que hemos cambiado positivamente, ¿no? Mire, es el único año de la carrera en que hemos entregado nueve bicicletas. El año más complicado, el año más difícil de patrocinios. Y entregamos más patrocinadores porque nunca nos abandonaron. Todos los que ustedes han visto en esta transmisión jamás nos abandonaron. Siempre estuvieron con nosotros. Entonces, de verdad, gracias a la gente de Ibermeta también que estuvo muy pendiente. El director de Ibermeta me llamó. ¿Cómo está todo? ¿Cómo tenemos cosas chéveres? Se trataba de una pedagogía que usted hacía en el intermedio de la participación, de la actividad. Que los padres de familia, de pronto nos falta algo más, un poquito más de pedagogía a los niños para dejar la trampa. Que queremos hacer trampa en todo. No le enseñemos a nuestros hijos a hacer trampa. No le enseñemos a nuestros hijos a ganar a como de lugar. El todo vale. El todo vale no puede seguir en Colombia porque nos ha hecho mucho daño. El todo vale. Gracias a la gente de Águila Roja. Adiós, amiguita. Muchas gracias. Muy amable. Se está despidiendo la gente porque tenemos que abrir vías. ¡Nos vamos! Yo solamente lo tengo en la despedida. Alejo, gracias. Señora, gracias. A todos. A todos. Un abrazo. Dios los bendiga. Feliz Navidad de todo corazón. Muchas gracias, Jaime. Igualmente para usted, para toda la familia. Feliz Navidad. A Henry igualmente. a Diego Niño, que nos ha colaborado. Aquí para Alejo, para su esposa también. Que han estado en la coordinación de esta transmisión, en la parte técnica de TDI Colombia para llevarles esta importante señal. Los dejo con Henry la despedida ya de esta transmisión y será hasta una próxima oportunidad. Estuvimos en nombre de Club Congente, con Frenco, comercializadora del Llano, Arroz del Llano, con suerte. Electrificadora de Meta, Intermeta, Iluminación Villavicencio, Inter, Universidad Cooperativa de Colombia, Lubricante del Llano, diputado Javier Aranda, Multimaderas y Servicios del Barrio 20 de Julio, concejal Walter Koch, Penalco, repuestos cadenas y pillones, consorcios zonas azules, café Águila Roca, bicicletas ITOC, ciclogalán, doctor Edgar Dila Barbosa, diputado doctor Fabio Vélez, Llano Gas, vioagrícola de Llano, diputado Javier Aranda, Indacarol, Olimpichok, Ondamari García, Ingestru Constitutores Limitada, Millano TV y TDI, que nos llevó la señal de esta vigésima octava clásica de triciclos y bicicletas. A todos ustedes, muchas gracias y será en una próxima oportunidad, llevando esta transmisión deportiva a todos sus hogares. Una feliz tarde para todos. Llegó la Navidad. Y la celebramos con la vigésima octava clásica de triciclos y bicicletas del Llano, Copa Inder e Ibermeta. Caracol. Celebra con nosotros la Navidad a través del deporte. El domingo 13 de diciembre, frente al Parque de la Vida, el evento más grande de los niños metenses. Participa, porque siempre habrá un regalo para ti. Categoría de 2 a 8 años en triciclos y bicicletas. Con el apoyo de Combo, Combo, Caracol. Cofren, hacemos más por su familia. Bedplay en los puntos de consuerte. Iluminación Villavicencio, con gente, construyendo futuro. Semillano, semillas de calidad. Llanogás S.A., evolución de la energía. Olympic Shop, todo en patines. Zonas azules de permitido parqueo. Arroz del Llano, el del empaque naranja. Ciclo Galán. Ardila y asociados abogados, consultores. Bioagrícola del Llano, comprometidos naturalmente. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. TDI Colombia, Industrias Alimenticias Carolina Indacarol. Vive y disfruta la clásica de triciclos 2020. Muy bien. Muy bien.